Sí hay diferencia porque, por ejemplo, donde entregamos, luego dicen, no, es que compramos el otro pan, pero no se vende. Y el de ustedes es el que jala más. Eso es lo que nos dicen, nos tienden. Este negocio, bueno, esta panadería, tiene su, bueno, su origen en, es de familia. Mi papá, este, aprendió, bueno, aprendió a hacer algo de pan. Y de ahí aprendí yo, como a los 14 años ya, ya me pegué a trabajar, a este tipo de trabajo. Yo no sabía hacer panes, sino que, pues, cuando él, pues, decidió ya, o sea, decidimos, pues, de que íbamos a, con este negocio. Entonces, pues, sí, me costó un poco hacer el pan porque, pues, yo sí no, no sabía nada de panadería. Bueno, este lugar se tendrá como siete, ocho años que se hizo esto. Porque anteriormente inicié trabajando ahí con mis papás. Ahí tenía él un hornito, él lo hizo él con mi abuelo. Ahí iniciamos un hornito pequeño, menos que, o sea, la mitad de este que tenemos. Y, este, y un cuartito pequeñito, ahí iniciamos. Desde el momento que iniciamos con este, este negocio, pues, es difícil. No, no es del, así, ya están saliendo las cosas. No, porque empezamos nosotros solos, yo y ella. Y llega el momento en que como que dicen, no, 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 esto no está funcionando. Creo que mejor lo dejamos. A veces, sí, este, pues, es que es cuestión de dinero, ¿no? Y, a veces uno dice, no, pues, es que sí es, a veces decía, sí, y ese dinero nos puede servir para, pues, para comprar lo que nos hace falta, ¿no? Si no, ¿de dónde trabajamos? Y a veces llega uno diciendo, pues, además Dios sabe que no tenemos y que lo podemos ocupar, pues. Pero creo que ahí es donde entra en juego nuestra fe. Pues le dijimos a Dios, bueno, yo le dije a Dios, lo voy a dejar en tus manos. Cada que vendemos, pues, tenemos una cierta cantidad para, vamos a apartar, tenemos una cantidad para ofrendas, una cantidad para el diezmo, una cantidad para el fondo de inversión y una cantidad para nuestra ofrenda de gratitud. Entonces, todo, o sea, cada que vendemos, entonces, pues, depositamos, o sea, que tenemos el alcancío, ¿cómo se puede decir? Este, depositando la cantidad que nosotros nos propusimos, pues, para, para Dios. Se venda o no se venda, nosotros tenemos que apartar alguna cantidad que ya tenemos para nuestras alcancías, como dice mi esposa. Hay momentos que no había para invertir y, o igual, como ya tenía mis, mis niñas en la escuela, no había para el recreo. Dice, pues, hoy no hay. Y le digo, pues, ni modo, se van a tener que ir sin recreo mañana. Pero, pues, Dios es grande. A veces venía la gente, ¿sabes qué? Te traje este dinero. Quiero que me hagas pan en esta semana. Y ya salí. Pero, pues, sí, hubo momentos que no había. Y es cuando, pues, le decía a Dios, ¿no? Gracias porque has puesto los medios. Pues, yo siempre he tenido en mente las palabras o lo que escribió el salmista David. Fui envejecido y no he visto justo, desamparado, ni su siguiente camino y de pan. Bueno, si uno está convencido de que la mano de Dios está siempre al lado o junto a nosotros, pues, no tiene ya que acostarnos. Es que no es de nosotros, pues. Al final, no es que Dios lo pida, sino es una respuesta de gratitud, de un corazón agradecido a Dios por lo que Él nos da. Y hay que, pues, tratar de administrarlo de la mejor manera que se pueda, siempre devolviéndole a Dios lo que es de Él, ¿no?